Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hola guapas y guapos de Roblox Bienvenidos a un nuevo video que me han estado pidiendo mucho chicos Pero, pero, pero antes que nada Quiero comentarles de que tengo agregado a un hacker Que pues es bastante famoso, es el 0 barra baja 0 gente El cual como pueden ver tiene, o sea, este texto hacker Un montón de seguidores, un montón He estado investigando sobre el gente y ha hecho cosas bastante macabras Y pues incluso como pueden ver su perfil tiene 5 millones y media de visitas O sea, es un hacker super famoso Y pues nada chicos, no hemos visto su nivel de hackerismo Así que vamos a averiguarlo en el próximo video Si todos los que están viendo ahorita mismo esto Dijan su like, o sea, todos dijen su like gente para hacer ese video El próximo video va a ser con este hacker Así que, si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete para que no te pierdas ese video tan épico Al igual que también, pues deja tu like Deja tu like en este video para que lleguen muchos likes Y pues hacer este video Y obviamente también para que el hacker mire que queremos grabar con él Y pues que acepte Así que chicos, yo he chateado con él Como pueden ver Y hablando de suscribirse Gente, todos los que están viendo este videito Estén pendientes del canal gente Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que cheques el canal Estamos subiendo cosas bastante épicas Nosotros hacemos en cada video una dinámica En la cual yo pues me voy a mi grupo A ver, vamos a darle acá el grupo admin Y me voy aquí en ganancias Pagos Y pues aquí yo les mando robux A las personas que vieron O sea, de luna En este caso chicos, muchísimas gracias Porque llegamos a 20 mil likes Gente, muchas gracias Pero, pues vamos a meternos acá en los comentarios Para mandar robux gente Así que, muchas felicidades Muchas felicidades a familia A ver, vamos a darle por acá Esperemos que esté en mi grupo Porque hay muchos que no están Sí, sí está Muchas felicidades Felicidades y espero que disfrutes Tu 100 de robux papu Y pues vamos a mandar A otra personita que está por acá Aquí vi su comentario Y pues vamos a ponerle aquí gente A ver, vamos a burrar Y le ponemos aquí Y le mandamos 100 robux gente Vamos a mandárselo Muchas felicidades Como pueden ver se pagaron los robux correctamente Si tú quieres ganarte los robux Es muy sencillo Yo sé que vas a decir André, yo también quiero ganar Pues, los pasos son muy sencillos Tienes que darle like Suscribirte Activar las notificaciones Después de esto Irte a los comentarios Poner algo positivo El signo de más Y tu nombre de robux Yo simplemente me voy a ir a los comentarios Y les mandaré 1000 de robux ¿A poco no te gustaría tener Cientos de robux Para poder comprar cualquier cosa No sé, ropa Poder comprar ítems Y todo eso Haz esos pasos Y estarás participando Para el siguiente video chicos Pero bueno Ya no me enrollo más No me enrollo más gente Así que vamos a comenzar Con el video de hoy Que está súper, súper, súper Épico gente Pues chicos Yo sé que muchos de ustedes Alguna vez Se han metido acá Al catálogo Y se han metido acá En animaciones gente Esta animación Por ejemplo Esta cuesta Bueno Esto cuesta 80 robux Por ejemplo Esta gente De limitación 1000 robux Y pues La verdad son bastante robux Y no estás tan seguro Obviamente ya Roblox Metió esta opción Para poderlas probar Pero tú quieres hacer Alguna combinación El día de hoy Les voy a enseñar Un tutorial bastante épico En el cual van a poder Tener animaciones Esto solamente Tienen que entrar A la descripción del video Les dejaré en los comentarios También un link Solamente tienen que entrar Se van acá hasta abajo Y aquí te enseña Cómo obtener las animaciones Y pues también Aquí te da un juego Así que vamos a darle por acá Como pueden ver Es un juego Bastante famoso gente Y pues Tiene 14 millones de visitas Una vez entrado A este juego Chicos Les explicaré Cómo funciona Y para qué nos sirve Y la verdad es que Es bastante épico Yo sé que les va a funcionar Mucho Por ejemplo Nosotros tenemos La animación del vampiro Que pues estas son Las animaciones del vampiro La 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 Y pues de repente No sé Queremos comprarnos El cartoon O no sé Vamos a darle por acá Acá hay más animaciones Como pueden ver No sé Ustedes quieren comprar La del super hero O la del ninja Que son las más populares Pero pues tú quieres No sé Tú tienes la del super hero Pero también quieres combinar Con algunas de la ninja Entonces aquí puedes hacer Las combinaciones Gente No sé Aquí te dice caída Caminar Acá como pueden ver Están las diferentes Opciones Y tú puedes ir Habilitando algunas de ellas Y pues más o menos Así quedaría Con todas las animaciones Juntas O sea Puedes cambiar esta por acá Y ya sería diferente Miren Cuando me paro Se pone como super hero Y cuando camino como ninja O sea Puedes hacer combinaciones Diferentes Con las animaciones Que ya tienes O con las que quieres comprar Y así no hacer Una compra Errónea No sé Si tú De repente Tienes la 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 Kining Esta de como De peleador Ruso Y te metes acá Y tú estás acá Checando la de Levitación Obviamente no vas a poder O sea Puedes ver las animaciones Que tiene esta Y como se van a ver En tu personaje Pero No vas a saber En sí Como sería Tener las dos O sea Tener las dos Lo interesante de este juego Es que puedes Combinar bastantes O sea No solamente una Bastantes Y pues puedes hacer Combinaciones Bastante divertidas Y te da el acceso A todas las animaciones Gente Y esto no es todo Gente Yo sé que a muchos de ustedes Les gustaría tener animaciones Que tal vez No puedan comprárselas Porque cuestan Robux Gente El día de hoy Vamos a hacer una dinámica Bastante épica Como vieron al principio Voy a mandarles Robux A las personas Que participen En esta dinámica Y esta dinámica Las hago Gracias a que ustedes Apoyan mucho el canal Se suscriben Y siempre están ahí Apoyando gente Como ya les había comentado En la descripción Van a tener un link De esta página Justamente este enlace Aquí lo único Que tienen que hacer Es darle hasta abajo Y agregar un comentario Aquí tienes que poner Tu nombre de Roblox Aquí igual Tu nombre de Roblox Algún correo electrónico Y pues aquí en web Puedes poner tu Twitter Tu Facebook Alguna red social El link Le hacen guardar mi nombre Y posteas el comentario Pues si lo saben chicos Esta página Es patrocinadora del canal Y pues vamos a hacer Una dinámica Junto con ella Donde sortearemos 10 animaciones Ninja gente Si tu ganas Te mandaremos 750 Robux Osea que estas participando Por 750 Robux Y tu decides Si tu quieres comprar No se El Super Hero Y el paquete de animación También de Super Hero Pues tu Pues a tu gusto Sean a creadores De estas increíbles animaciones Así que por ahí chicos Yo me despido Ya saben también El link del tutorial Ya saben que también El link de todo eso Lo tendrá en la descripción